Mirá, pasarela, pasarela todo el tiempo arriba en punta de pie, capitán siempre, no le gustaba la altura que tenía y le pasaba esto, o sea, las mañas estas, hace mucho tiempo, hace mucho tiempo, aparte la fama de cabeceador que tenía, de hecho la mayor cantidad de goles que hizo, lo hizo de cabeza, bueno, contad esta página, esta cuestión que realmente nos sorprende, hacia donde vamos ahora, digo, en este contexto Juego Olímpico. Y en este contexto, mirá, yo traje la pelota, acá que me va a pasar Lucía, a ver, Lu, mirá, vamos mejorando con los pases, vamos mejorando. Y tenías la tablet en la mano, ¿eh? Todo, todo, mirá, acá, traje la pelota, pero no solamente la nuestra, sino también traje la pelota que se va a estar usando a partir de dentro de nueve días en París 2024. Muy bien. Acá estamos con todo. Y es una cuestión que tiene, un ploteo especial. Sí, tiene unos diseños particulares, bueno, obviamente, la marca va tapada por el logo oficial de los Juegos Olímpicos, los anillos olímpicos en el frente, una inscripción en francés de Juegos Olímpicos de París 2024. Claro. ¿Puedes pronunciar esto vos? Yo por las dudas no me voy a arriesgar. Eh, juegos, ¿no? Juegos Olímpicos de París 2024. Claro, en francés. Jue, no tengo idea, estoy enamorando. Y algo curioso que vamos a ver mucho, ¿sí? Sobre todo en cada deporte, son los famosos dibujitos o pictogramas con los que se identifica a cada deporte. Y al básquet ese. Y este es el del básquet, obviamente. Ah, mirá, está... La línea de los tres puntos, la llave y la pelota para terminar de darle el último marquito a esta. Este estreno salió hoy, hace un ratito nada más, así que recién salí todo. Bueno, de hecho en algunos juegos, en los pictogramas están las mascotas de cada juego. Exactamente. Que están como intervíes. ¿Tienes una mascota? ¿Eh? Además de una mascota, de los juegos en general, cada juego, cada deporte tiene la suya. No, las mascotas son las mismas, pero en estos pictogramas que dice Eli se puede ver, la mascota ponele, en este caso de París. Versión básquet. Jugando al básquet. O tiro, o... Claro, está bueno eso. Está bueno porque cada juego va cambiando. Buscá esos dibujitos. Dale, lo traemos. Mirá que... Lo traemos. Está, ¿eh? Es inminente.